El recorrido de los desfiles no variará para celebrar 196 años de independencia patria el próximo 15 de septiembre. El desfile estudiantil iniciará en la Universidad de El Salvador y culminará en el Estadio Jorge Mágico González. Significa una movilización de cerca de 20.000 estudiantes del sistema educativo, así que nuestra participación en esta programación es muy, muy activa. En tanto, el desfile militar, como es costumbre, iniciará en el Redondel Masferrer y recorrerá el Paseo General Escalón, para luego deleitar a la población con sus destrezas en el mismo estadio. Vamos a desarrollar al interior de las unidades militares algunos actos alegóricos a esta magna fecha con algunas representaciones teatrales. Como parte de las actividades cívicas, además se instalarán esquinas de la cultura con el objetivo de incentivar valores, especialmente los jóvenes. Se pretende precisamente estimular la participación de los jóvenes, de los niños y las niñas en todos estos programas de desarrollo social. Para el cierre del mes cívico, las autoridades tienen prevista una actividad del 29 de septiembre en la Plaza El Divino Salvador del Mundo, que iniciará a las 9 de la mañana. Haremos la actividad principal en la Plaza Salvador del Mundo a las 9 y media. Ahí tendremos la presencia del coro presidencial, de las danzas folclóricas, de las bandas del Instituto Manuel José Arce y de diferentes grupos de danza. En este marco, el 4 de septiembre, el país recibirá de manos de autoridades guatemaltecas la Antorcha Olímpica Centroamericana, que recorrerá unos 200 municipios. Tras finalizar las fiestas patrias, la Antorcha será entregada al ministro de Educación de Honduras en la frontera del Poy del municipio de Citalá. Para El Noticiero, Adriana González.